Hola gente, bueno, cámara nueva, ahora me diréis si me veis bien, si me veis mal, si me veis mejor, si me veis peor, que vamos a aprender juntas con esta cámara de cómo enfoca la luz, en fin, todas esas cosas, yo, claro, yo tengo el visor ahora aquí. En fin, que todos acostumbrarse, me veo así como, como con mucha claridad, no sé. Bueno, que en primer lugar, por favor, que no se os vaya la vista a todas las purpurinas que tengo alrededor de mi cara, porque me acabo de desmaquillar y me había puesto un maquillaje así con un poco de glitter, de purpurina de esta, y bueno, ya sabéis, las que habéis utilizado alguna vez purpurina, que estás así como 20 años con la purpurina, da igual que nos la pongamos en nuestra cara, que la pongamos en el trabajo de los niños del colegio, que hay purpurina por todos los lados de la casa durante semanas. En fin, yo lo he intentado, yo lo he intentado, pero bueno, alguna purpurina por ahí hay y está muy bonito. Bueno, pues os cuento, yo me puse a grabar un maquillaje con una nueva marca que había adquirido por Amazon, por una suscriptora que me lo dijo, oye, has probado a Emi, Emi, un saludo, a ver cuándo quedamos, que bueno, que me dijo, oye, has probado el corrector de O2O, digo, pues hija, yo no había oído yo nunca esa marca, total, que me puse a indagar por los mundos de internet, y pedí varias cositas, el corrector, una paleta, un maquillaje, un delineador, una cosa de estas de las cejas, dos pintalabios, una paleta de sombras, eso lo he dicho ya, no me acuerdo, bueno, pues eso, me puse yo a grabar tan felizmente, un maquillaje tan bonito que me quedó, no podéis imaginar lo bonito que estaba el maquillaje, y veo yo que en la cámara salía ahí un de esto, como una cosa que no había visto yo nunca, papi, que, sube para arriba a ver qué es esto, bueno, pues nada, la cámara seguía grabando, total, que de repente hizo, se apagó, esa cámara tenía así como los 15 años, pero bueno, oye, que hacía su papel, fíjate, fíjate si hacía su papel, entonces, ya no funcionaba si no estaba conectada a la luz, es decir, la batería, pues ya, pues ya murió, murió en su momento, y ya no funcionaba, si te llevaban la cámara por ahí, pues va a ser que no, pero bueno, oye, pues conecta la luz, a mí que más me da, si aquí de aquí no me muevo yo, pero vamos, que ya nos ha vuelto a encender, y el maquillaje de ojos, porque no llegué a hacer nada más, al maquillaje de ojos, pues, se fue, así que vamos a volver a grabarlo, evidentemente no van a ser unas primeras impresiones, porque esto fue unas primeras impresiones, pero ya no lo va a ser, porque, en fin, ya no me entendéis, empecemos, marca O2O, a ver, aquí, voy a ponerme las gafas, mira, vais a ver mis gafas, con la cámara nueva, en fin, vamos, las mismas de siempre, vale, aquí, me hace mucha gracia esto, ¿no?, porque, evidentemente, supongo que no les pueden, dejar hacer, publicidad engañosa, pero la marca O2O, aquí en las cositas, que evidentemente, pues ya tienen los cartones, y todo, en fin, que esto iba todo en su cajita, pero ahora va sin cajita, en fin, y pone, en la paleta de sombras, pone que es cruelty free, perfecto, maravillosísimo, pero, también pone, made in China, puede que esté hecho en China, pero no lo comercializarán en China, porque sabéis que las cosas que se venden en China, obligatoriamente, y si no lo sabéis, yo lo cuento yo, obligatoriamente, tienen que estar testadas en animales, así son los chinos, yo que sé, entonces aquí pone, made in China, pero sin embargo pone, oye, que voy a ver cómo enfoca mi cámara, no enfoca, ¿no?, ¿o qué?, a ver, esto cómo, esto cómo es, ahora es cuando las youtubers dicen, enfócate, no, pero vamos, que no nena, que no quiero que enfoques eso, que quiero que enfoques esto, ahí, bueno, no sé si lo veis, que pone lo de cruelty free, complicado esto, ¿no?, bueno, así que vamos a empezar, vale, me compré la paletita, darling, oye, un pacalli muy mono, de cartón, es bastante finita, y, tiene, unos, colores, preciosos, me recuerda mucho a la, a la, a la virtual room, la virtual room, esta, de, de Urban Decay, parece así, los colores un poquito así parecidos, tiene, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, eh, siete, ocho mates, y el resto tienen, brilli brilli, os iba a decir, pues, oye, que como ya hice el otro día los swatches, pues que no los hago, pero esos swatches no los habéis visto, así que ya, swatches, para dentro, ya, venga, vale, aquí tenemos los swatches de la primera fila, como veis, los primeros son colores muy claritos, incluso hay una que, uno que prácticamente no se aprecia, y los otros colores son mates, este marrón pigmenta, Mogollonation, segunda fila, vale, aquí tenemos la segunda fila, y esta ya es un poco más potentorra, esos colores, con brillo, pigmentan muy bien, este fucsia se ha quedado un poco así, pero bueno, el resto de colores pigmenta muy bien, y son unos colores preciosísimos, vale, y aquí tenemos la última fila, por favor, no perdáis de vista al negro, demasiado pigmentado para mi gusto, demasiado potentorro, a este negro hay que tenerle un miedo, que pa' qué, y bueno, como veis, el azul turquesa este, o el azul petróleo, o como sea, esto es muy bonito, este verde aguamarina muy bonito, un gris, en fin, que a mí, la paleta me gustó, mucho, 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 muchísimo, os dejaré en la cajita de información, todos los enlaces, y, pues para que lo veáis, y si me acuerdo, pues por aquí abajo aparecerá, el precio, mira, oye, que estoy aquí yo, dándole, porque vamos, telita, telita la que me ha dejado el negro, mirad, mirad lo que me ha dejado el negro, en fin, estoy pa' pegarme una ducha, bueno, en fin, ya no, madre de Dios, del amor hermoso, Virgen Santa, San Apacucio, y todo, bueno, entonces, sinceramente, no me acuerdo, del, maquillaje que hice, uy, que se me ha quedado la voz pa' dentro, que digo que no me acuerdo del maquillaje que hice, y, y, voy a intentar acordarme, o hacer más o menos, algo parecido, y, y ahora viene como cuando, cuando, cuando tengo que acercar la cámara, ¿no? y dice, ¿cómo se acerca? porque yo antes tenía un botoncito ahí, se acercaba, tendría que hacer así, con el visor, ¿no? ¿o qué? no me vea, bueno, que, madre mía, que me he manchado toda, por favor, mirad esto, en fin, da igual, que, voy a preparar los ojitos y vuelvo, bueno, ya tengo el primer aplicado, y aquí no hay ninguna sombra vainilla, solo tenemos, lo más parecido que tenemos es eso, que, para mí, creo que es un puntito demasiado oscuro, pero bueno, vamos a sellar el, el primer con, con esa sombra, bueno, no sé si ahora estaréis apreciando todos los, los chispi chispi de purpurina, que hay, en toda mi cara, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? vale, con esto, ya, ay, que me llora, ahora es cuando me empezarán a entrar, todos los, las virutitas de purpurina dentro del ojo, ya cuando te pones a llorar como si no hubiera mañana, en fin, no importa, vale, voy a, voy a, a ver, voy a utilizar como, tono de transición, creo que voy a utilizar este, el, el coral este que hay aquí, este colar, uy, corral, opa, como a ser un corral, vale, lo voy a utilizar como, tonito de transición, la pigmentación de estas sombras, me sorprendió, mogollonation, pero mogollon, mogollon, mogollonation, voy a aplicar las sombras, aquí sí que me voy a salir un poquito, pero voy a aplicar las sombras en, en modo, en modo arco, vamos, desde el lagrimal, hasta la V externa, así, vale, ya lo tenemos, ahora quiero ir con un pincelito, un poco más preciso, voy a coger, este marrón, un poquito más oscuro, el que hay en la esquinita, y voy a, no, no, he dicho que no, pues es que no, voy a coger, el naranjita este, que es, más oscuro, y voy a centrarme, un poquito más, en lo que es justo, la cuenca, desde aquí, desde el lagrimal, sin chafar, sin chafar, sin, sin ir tan arriba, como hemos sido con el, otro colorcito, coral, aunque sí que lo quiero abrir, un poquito más, hacia, hacia el exterior, volvemos, volvemos a tomar, la sombrita coral, y difuminamos, para que haya, una transición, desde el color más naranja, hasta el color más coral, vale, no me importa, que sean, polvorientas, no lo son mucho, pero la pigmentación, yo creo que es bastante, bastante buena, ahora voy a coger, el tono este, marrón chocolate, de aquí, más oscuro, y voy a, centrarme, muchísimo más, porque no tengo, ningún pincelito así, más, más preciso, sí, sí, tengo uno así, una puntita de boli, así, más pequeñita, esta es de corazón, la número 215, y me parece, súper ideal, para hacer ese tipo, de, de detallito, y con esta, me voy a centrar, mucho más, en, me da miedo, hasta coger producto, en lo que es, la V, externa, lo mismo, en plan, arco, ahí, para oscurecer bien, lo que sería, nuestra, nuestra cuenca, eh, donde está el hueso, mirad que yo me estoy metiendo, justo, justo, en el huesito, oscurezco, 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 madre mía, bastante, el lagrimal, y bastante, la parte, externa, vuelvo, a coger el naranjita, y justo por el borde, difumino, para hacer una transición, entre el marrón, oscuro, y el naranja, y vuelvo, a coger el coral, y entonces, vuelvo, a hacer esto, bueno, ya sabéis, chicas, se trata de, difuminar, 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 como si no hubiera un mañana, qué bonito, eh, voy a hacer el otro, vale, este es el típico maquillaje, que cuando empiezas a hacerlo, dices, ¿por qué cosa más fea? ¿por qué cosa más fea? porque, porque, escúchame una cosa, no, pero no, hay que continuar, hay que ir más allá, entonces, ahora voy a poner, un poquito de correctura, en el centro, para limpiar todo, todo ese centro de, de, de la sombra de polvo, madre mía, de la sombra en polvo, que hemos puesto, y ahora voy a poner, el azul clarito este, turquesa, que, que me ha parecido a mí, así tan, tan mono, ¿por qué? pues mira, no lo sé, pues por darle un toque de color, que bonito, voy a coger el pincelín, este pequeñito, y voy a difuminar, todos los bordes, ya que estoy cantarina yo, oye, 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 queda, queda muy mono, ya veréis, cuando quede acabado, que va a quedar precioso, voy a hacer lo mismo en el otro, vale, ya lo tenemos, ahora quiero aplicar, en el centro, 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 no sé si hacerlo con el dedo, es que como yo tengo las uñas, un poquito del, del tono este, super clarito, super clarito, para darle incluso, más, más claridad, con el dedo meñique, yo no atino, voy a hacerlo con este, con el corazón, o mejor, me ha encantado, vamos a dejar la paleta de sombras, y vamos al delineador, me compré un delineador, que se llama, Rose, es waterproof, y tiene esta formita, vale, es un delineador, en rotulador, y, tiene una punta, super, hiper, mega, fina, esto tiene bolita, hay que darle meneo, y vamos a hacer, me voy, hola, que tal, bien, voy a hacer un, delineador, a ver si esto enfoca, la punta es, bastante, bastante, bastante precisa, nos ayuda a dibujar, muy bien, en la línea, vamos, que a mí me ha gustado, no, bueno, creo que me ha quedado, uno más para allá, y otro más para acá, pero bueno, en fin, son cosas que pasan, con el delineado, no tengo ninguna máscara de pestañas, no pasa nada, pues me pongo otra, y, y, así que, bueno, 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 esto ya va cambiando, eh, oye, pues a mí me parece muy bonito, vale, pues ahora vamos, al rostro, vale, ya estamos aquí, la base de maquillaje que me compré, no me está clarita, no, 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 que va, que me va a estar clarita, para nada, o sea, mmm, parece blanca, pero, me, me podéis decir, me podéis decir, como mire yo esto, porque es que esto, por favor, mirad esto, si me pinto la cara con esto, lo flipáis, entonces, para eso tenemos, nuestras queridísimas gotas de maquillaje, de Belly Plus, así que vamos a hacer una mezcla, bueno, la base de maquillaje que compré, es, Drop Foundation, Founded Tint, en fin, vale, es esta base, eh, de la marca, O2O, lleva goterito, y vais a flipar con el color, es que, es que, es que, es que, es que, es que, María Amparo, este es el color de la base de maquillaje, es que, es que es muy líquida, eh, en fin, el otro día lo que hice fue, de las gotas de, bronceadoras de Mercadona, que estas son de, de color mate, le puse tres gotitas, una, dos, y tres, y, de, el fluido bronceador, también de Mercadona, que, me gusté, me gustó, me gustó tanto, le puse, una gotita, mezclo, y procedo, vale, ya lo he mezclado, yo creo que así, es, bastante, 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 mi color de tono, me lo puse, con la brocha, y quedó, eh, bastante bien, pese, a, lo, líquida, que se ve, la cobertura, es, bastante buena, y, yo no sé, si el olor, es de la base de maquillaje, o de las gotas, pero esto huele divino, la lena tiene, las amigas abajo, y, 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 y es que hay una niña, que, que grita mucho, yo no sé, por qué grita tanto esa niña, de verdad, porque tiene una bola pobre, madre de Dios, bueno, eso, que no llevo, ni ninguna prebase, ni ninguna, y, y, chicas, juzgar, pero, a mí me pareció, un acabado, muy, muy, muy bonito, y, y, y es que os me queda, eh, mirad, vale, con el corrector, me ha pasado un poco al contrario, es un poco demasiado igual, a mi tono de piel, vamos, prácticamente, el mismo, entonces, pues bueno, voy a hacer ahí, una especie de, de base, y lo que hice la otra vez, fue, mezclarlo, con, un poquito de la base, de la base normal, para aportarle, un poquito de claridad, porque es que si no, a ver si me contáis, iluminar, iluminar, lo que es la zona de la jera, la voy a iluminar poco, bueno, bueno, que no os he enseñado, el corrector, eh, nada, dice, select, eh, cover up, este es el corrector, ahí, ahí pone la marca, de, ocho, o, así, sin más ni más, y, a ver, para lo que es, mi ojera, esto es lo que me recomendaste, tú, Emi, que, probara, pero, bueno, teniendo en cuenta, que me he equivocado de color, evidentemente, eh, para lo que es mi ojera, sí que veo, pues, pueden mirarme, que, que me da luminosidad, acabo de perder una pestaña, con las pocas que tengo, bueno, sí que veo que me da luminosidad, pero, lo veo un poco, un poco, pesado, para mi ojera, mi ojera, ya no es lisa, mi ojera tiene, sus arruguitas, ya, vamos, ya las tenéis más vistas, que te veo, y es como, es como que no se llega a sentar, como que, como que se queda húmedo, como que si no lo sello, ahí se va a hacer un barrizal, un barrizal, como que si lo sello, sin haberse secado todavía, más barrizal todavía se va a hacer, no sé, no es algo que me, que me haya convencido mucho, el corrector, por lo menos para mi tipo de piel, y teniendo en cuenta, que lo he tenido que mezclar un poco con la base, porque si no, vamos, y aún así, yo me sigo viendo ojeras, en fin, no importa, no tengo ningún polvo, no tengo ningún polvo, ni ningún bronceador, ni ningún colorete, entonces, voy a poner, por ejemplo, que tengo aquí encima la mesa, los, invisible powder, de, de Kiko, voy a poner, el colorete luminoso, de Milani, voy a poner, un colorete, que yo utilizo, de bronceador, de Pretty by Flormar, y voy a poner, el iluminador, de estos, de las florecitas, de Catrice, lo pongo todo, y vuelvo, bueno, ya estoy aquí, muy bien, vamos a volver, a coger otra vez, la paletita, y vamos a hacer, los mismos colores, que hemos hecho, en el párpado superior, los vamos a hacer, en el inferior, primero voy a coger, el marrón oscuro, y lo voy a poner, justo, a ras, a ras, a ras, de las pestañas, inferiores, ahora voy a coger, el naranja, más oscurito, y lo voy a poner, a continuación, como difuminándolo, y sacándolo, un poquito para allá, y ahora voy a coger, el color coral, que habíamos cogido, al principio, para marcar la cuenca, y voy a suavizar, ese naranjita, y voy a delinear, la línea de agua, inferior, en negro, preciosísimo, y ahora voy a coger, el más blanco, de la paleta, y lo voy a poner, en la zona, interna del ojo, en el lagrimal, para darle ahí, un puntito de luz, también me compré, un delineador, para cejas, que se llama, pues yo que sé, Brown, Definer, vamos, ahí estamos, trae por un lado, el bupillón, y por el otro lado, trae la puntita, de estas que son así, como triangulares, pues vamos a darle, un poquito de color, me gusta mucho, este, definidor de cejas, para una cosa, que acierto con el color, bueno, como veis, los ojos, han quedado, preciosos, me gusta mucho, el efecto este, de ahumar, el, párpado inferior, es algo, que no suelo hacer, yo creo, que por pereza, o yo que sé por qué, y el toque, ese del, turquesita, ese ahí, en el, en el centro del ojo, turquesa, verde aguamarina, este, pues que queda muy bonito, vale, y ahora vamos a los labios, compré, dos labiales, cuando me llegaron, los labiales, pensé, mira a ver, mira a ver, si los podías haber pedido, un poco más feos, porque a mí estos colores, no me gustaron, bueno, son este tipo de labiales, son labiales cremosos, normales y corrientes, el packaging es, super, super cuqui, super monín, y, vale, os diría, los colores, y, los colores, eh, me acabo de cargar el labial, que, en fin, los voy a pegar, eh, voy a pegar, un momentito, mira, ya no lo habéis notado, madre mía, me lo he cargado, me lo he cargado, es que son, un poco, cremosos, en fin, me he cargado el labial, vale, primer tono, Magical, Kiss, Lipsticks, no, el primero, es el número uno, y es este color, Caldera, bien, bueno, vale, y el otro, es el número, tres, que es un color, anaranjao, quemao, que yo que sé, no me sedujo, así mucho, pero bueno, la verdad, es que cuando lo pones, queda bonito, no tengo delineador, pero bueno, voy a coger uno así, un poco parecido, vale, no sé, y creo que voy a poner el oscuro, el que me he cargado, madre mía, no sé si voy a poder, bueno, color no feo, luego he puesto, a ver, no es el color de mi vida, vale, porque es un color así, Caldera, anaranjao, que a lo mejor, yo lo veo en tienda, y no me lo compro, pero luego, pues esto queda muy bonito, bueno, pues en primer lugar, perdonarme, por todo lo que he hablado, porque tenía un poco de ansia viva, de grabar, que no podía ver su, no pude subir vídeo, el fin de semana pasado, y, y entonces, tuve que ir rápidamente, a comprarme una cámara, y, 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 y ahora ya, nos estamos haciendo amiguis, la cámara y yo, espero que seamos buenas amiguis, y, bueno, este es el maquillaje, con la marca, O, to, O, y, deciros que no me ha disgustado, nada, sí que es verdad, que la base de maquillaje, y el corrector, pues no he acertado con el color, tal vez, me pida algo, un poco más similar, al color, que, que me hace falta, pero, la paleta, me ha encantado, me ha parecido, que tiene, una pigmentación, espectacular, y súper bonita, y hemos utilizado, una, dos, tres, cuatro, cuatro o cinco sombras, y, me parece, un aciertazo de paleta, no recuerdo, bueno, creo que ya lo he dicho, lo que valía, no recuerdo, y me parece, muy bonito, ya os digo, yo lo pedí por Amazon, y, la anterior vez, cuando, cuando me maquillé, que no salió en el vídeo, ese, la duración de las sombras, fue, muy, muy, muy buena, mantuvieron, este, súper color potente, durante, todo el día, que estuve yo ahí, con mis ojos, porque me daba, una pena, que pa qué, y, y me gustó, me gustó mucho, y os la recomiendo, ya que, bueno, excepto, que no tenéis, un tono vainilla, pero vamos, que el resto de tonos, pues, deja cual más bonito, y nada, hasta aquí, el, el vídeo, estrenando cámara, contadme, si, si me oís bien, si me veis bien, si, si yo que sé, si cambio algo, si yo que sé, no tengo ni idea, y, nada, suscribiros al canal, si no lo habéis hecho, y, ponerme comentarios, a ver si conocíais esta marca, no la conocíais, y, y, que os parece, y que nos vemos en el próximo, porque tengo, tengo un cajón, aquí en este, en este mueble nuevo, que, que me he puesto yo aquí, tengo un cajón, lleno, de novedades, que os quiero enseñar, tengo unas paletas, por las que les tengo una ansia, y, 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 no os voy a hacer spoiler, ya os he dicho bastante, ¿vale? ¡Chao! ¡Chao!